Así es familia, después de tanto tiempo por fin me ha llegado la caja Y aquí adentro están los dulces que cada uno tendrá que elegir, pero elijan muy bien Porque según las instrucciones dicen que cada uno tendrá una emoción, así que ¿qué esperan? ¡Wow wow 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 wow! ¿Y esto qué es? ¡Maldición, me estafaron! ¿Y Ronald qué se supone que nos debería suceder? Yo me siento igual ¿En serio no se sienten diferente a ninguno? ¿Estás seguro que lo compraste en la D-Web? Y ya estoy totalmente seguro y se demoró mucho en llegar y me costó demasiado Yo digo que perdiste tu dinero, yo tengo mucha haza, es que no me importa ¿Y tú 19? A mí me sentó mal y me aflojó la pasta Ronald yo creo que te estafaron, yo pienso que cada uno debería irse ya para su casa ¿no? Portaos bien por favor, portaos bien Bueno chicos quizás se demore el efecto Ronald es domingo ¿sí? y aquí creo que todos queremos descansar ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ay sí! ¡Qué pasa! No sé, no sé, hey. Pero por favor esperen un momento, ¡sí! No chicos, esperen! Mira el baño, tengo que ir a tirar un bocón ¡No mames qué asco! Lo siento chicos, pero se tienen que... ¡Parse! 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 Ay, chicos, toca tomarle el lado positivo, los dulces funcionaron Sí, funcionaron, pero deberíamos llamar mejor a la policía o ir al médico para que nos pase esto ¡Cállense! No somos las emociones de Riley, sino las adicciones de Riley ¿Tú qué eres? ¿Tristeza con 80 años? ¿Tú eres felicidad? Pero después de tomar un paracetamol, esta parece un payaso bien barato ¿Y esta quién es? ¿Quién es ese? Deberíamos ir al médico para que nos saque todos estos dulces que nos tomamos y así vamos a estar bien ¡Cállate! Hay que tener control, calmado ¿Y ella por qué habla así? Yo debería más bien tomar aquí el control, ¿sí? Yo voy a solucionar todo esto, todos me van a escuchar, ¿de acuerdo? Vamos a salir de aquí, ¿quién es ella? ¡Qué buen patrón! ¿Y esta quién es? ¿Quién se supone que es esta? Una nueva mis... Ya, deja de gritar, por eso es que te está pasando lo que te está pasando, ¿sí? Yo no puedo controlar, yo hablo con ella, yo hablo con ella ¡Hola! ¡Ansiedad! ¿Y tú quién eres? Yo soy Riley, y ustedes son mis emociones ¿Qué? Pareces más bien Chucky el de Scooby-Doo Sí, pareces Chucky, como si hubieses comido otro tipo de escuigalletas ¡Cállate, furia! Y tú, ansiedad, deja de joder mi cabeza Alegría, ¿cómo estás? ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Ni siquiera es alegría, esta se parece más alergía ¡Humbron! ¡Humbron! Tiene, Randy, por el blanco derecho, entra ahí ¡Ay, qué delirio! ¡Humbron! 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 ¡Corre, corre ahora! ¡No lo pienses más, nos va a untar de caca! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué triste! Nos toca hacer trabajos Y después de hacer los trabajos Me voy a sentir aún más... Es mejor que nos pongamos a jugar ¡Esto es lo que nos hace felices! ¡Es verdad! ¡Nos di divertente, ¿verdad? ¡Sí, es verdad! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar, sí! ¡Este juego me encanta! ¡Sí, vamos a jugar! ¡El papá del pase nos descubrió! ¡No debías esconderte! ¿Y usted qué jovencito? ¿Todavía jugando? ¿Se supone que estaba haciendo trabajos? ¡No, no! ¡Invéntate algo! ¡Invéntate una mentira para quedar bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, monote! ¿Qué hacemos aquí en la habitación de Pase? ¡Más bien! ¡Qué monos para nuestra casa! ¡Y así estamos lejos de este señor ¡Que está bien enojado! ¡La vida! ¡No! ¡Mis hijos consiguen unos amigos buenos! ¡Para nada! ¡Deberían estar trabajando! ¡Pero mira, nos está ahogando la computadora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero para qué me estreso tanto! ¡Más bien! ¡Debería ir a tomarme una buena cerveza! ¡Ay, se fue! ¡Uf! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Y si bajó por un arma y que nos quiere hacer daño! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es verdad! ¡Ejo un largué por los de aquí! ¡Pégalo de aquí! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡De seguro bajó por una correa y los majanas la salgan bien rojas! ¡No! ¡No! ¡Teníamos ir rápidamente a nuestra casa y poner dobles seguros! ¡Sí! ¡Está aquí y llegaste con el aire y no se mete nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, dios santo! ¿Qué pasa? Ronald, creo que a él sí le funcionó el dulce ¿Ronal? ¿Qué es lo que te está pasando? ¡Mírenme acá, reacciona! ¡Oye, Ronald! ¡Ronal! ¡Suscríbete al canal!